Música Ijuryatimeakwech Jukar mamaranbenitamakurishokar Pap hangas kurintashti Yamin kuchar parakpi Kucharireteche Kuchar etxeri Uera shati Uekaparinez kuchar eratintak Tanotaruz guandikut jaguak Guandaniateche Pikuarin ikuache Sharara shatit Yamin kukurich Uenga shati Kakucha indeambe No pikuarinas Notar eratintas Música 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 Que viva Lerbo, sus voluntarios, y que viva, y que viva, que viva, que viva el pueblo de Cherá. Que viva Lerbo, sus voluntarios, y que viva, y que viva, que viva, que viva, que viva. Que viva Lerbo, sus voluntarios, y que viva, y que viva, y que viva, y que viva, 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 ¡Que viva, que viva el pueblo de Cherá! ¿Qué más puedo decir?